Si no entraemos, si, como aquel día, tú figúrate aquí si venimos sin GPS o sin, bueno, con eso y a buscar el eso. No, 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 esto, porque esto, tú mira por donde subimos, pero a ti parece que subimos por aquí, ¿a que no? Eh, eso, la montaña ya no es de mi madre. Bueno, pero, nosotros, qué problema tenemos, ya tenemos hechos. Ah, tenemos que ir a por los camisetes, eh, cuatro euros, coño, hay que grabar, pues grabamos lo que, eh, hay que poner los picos que hicimos, peña santa de Castilla, peña santa de Nol, ir poniéndoles tos, claro, entonces, podemos vender alguna para hacer un negocio, que se apunte para la camiseta, oh, y es verdad, pero tenemos que poner el grupo de Montaña Cerveza Fría. Sí, hostia. Sí, hombre, que diles yo, diles yo a, a ellos, a los del grupo, al, al grupo Fariu. Tienenlo, tienen ese. Este, aunque era vigilante mundín, eh, era vigilante de un osa. Coño, vístilo tú, tú vi yo con él, estabas tú conmigo, que hablé yo con él. No, pero un que estaba así, que como calvo de la cabeza. Traemos. Sí, vi, la risa. Hostia. Toma un Aquí te lo dices una avalancha. Bajas a rodar por ahí. No te pasa nada. Una bola. Bueno, voy a parar la dicha porque lleno mucho lo mejor.